Pensé que era el creador del juego muy asustado lo balas y casi lo mataba pero era invencible me desesperé quise que ya la partida terminara mejor decidí matarme pero mejor no. Mis padres se preocuparían si gí con la partida ya nada más que daban 20 mate a uno me dijo mátame de una buena vez Urale mátame todos como tú queremos sobrevivir yo le apunte en la cabeza y lo mate me dormí porque eran las 4 de la mañana pero una voz me despertó me asuste si gí con la partida vi otro y me digo maldita sea ya mejor mátame. No soy tan bueno jugando yo le dije no te voy a matar si gí corriendo ya que la zona se ceraba el sujeto da serato me balasio yo con mucho odio agarre una escopeta y lo mate me reí en su cuerpo agarre un carro y me fui vi a otro tipo lo atropelle cada vez el juego era más raro el cielo dejó de ser azul fue hace sangre yo cada vez me asustaba más solo lucho para sobrevivir como todos ya nada más quedaban 10 lo árboles dejaron de ser de color verde y marrón hacer sangre cada vez más gente moría se habían muerto 3 ya nada más quedan 7 llegó el momento ya nada más quedaba 1 me empezó a disparar me dio un balazo en la cabeza era mi fin sin salvación. Like para la parte 4 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 Like para la parte 4